¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos directamente en materia, dentro del conjunto que forma la arquitectura de valor patrimonial de nuestro país. ¿Qué características particulares existen que reflejen las adaptaciones a las condiciones sísmicas? ¿Arquitecto Mondragón? Sí, bueno, en este sentido hay varias características técnicas, digamos, constructivas que reflejan esta adaptación al medio. Finalmente, la arquitectura en general, en las distintas regiones del planeta y a lo largo de la historia, de la evolución humana. La arquitectura es un reflejo, finalmente, de las condiciones del lugar. Entonces, en el sentido particular del territorio que ahora tiene nuestro país y, digamos, de la arquitectura que se ha desarrollado en él, podemos encontrar algunas características como, por ejemplo, la búsqueda de lugares, de terrenos con determinadas condiciones de dureza, de resistencia, de ubicación y de robustez, por ejemplo, en las construcciones. Yo creo que es una característica muy particular de la arquitectura de este territorio, digamos, pensando también en la arquitectura que se desarrolló antes de la llegada de los españoles. Es esa masividad, ese grosor de los muros en relación al espacio abierto, al espacio útil. Yo creo que esa es una de las características importantes. Son, en general, construcciones muy horizontales, altura escasa, digamos, en relación a otro tipo de arquitectura. Y el uso de morteros también que se fueron desarrollando a partir de la experiencia que tenían, de incluso seguramente haber sufrido algunos colapsos en algunas de las estructuras. Entonces, se utilizaban las argamasas de cal, en algunas ocasiones de lodo, de mezclas de fibras también naturales. De maguey, por ejemplo. Sí, por ejemplo, se han encontrado en algunos sitios arqueológicos construcciones hechas a base de tierra, ya sea en forma de bajareque, digamos, de entramados de carrizos o de fibras, o en forma de sillares, de bloques. El bajareque es como un entramado al que se le pone una masa lodosa, digamos, o cementante. Sí, básicamente eso es un entramado hecho también con lo que tenían a la mano en los lugares, que es sobre todo carrizo, y un recubrimiento de lodo con algunas fibras también. Y eso hacía un tipo de construcción que tenía buenas características de resistencia, digamos, a diferentes factores, pero entre ellos también a los sismos, porque es un sistema flexible. Entonces, bueno, son algunas características que después, con la llegada de los españoles, la implantación de un nuevo tipo de construcciones y de género de edificio, fueron también, pues, incorporando algunos de estos conocimientos que ya tenían los indígenas y que habían desarrollado a lo largo de aquella otra evolución histórica, pero les costó trabajo, no fue de una manera inmediata, digamos, el incorporar este conocimiento, hay, pues, descripciones, documentos que describen cómo hubo muchos colapsos las primeras construcciones de los españoles, las construcciones para el culto religioso, que, perdón, que sufrieron algún daño importante con algún sismo en esos primeros años del siglo XVI. Aventurando algún juicio, ¿se puede decir que la arquitectura prehispánica, por esta forma piramidal que la caracteriza en lo general, y estaba preparada para estar, digamos, en zona sísmica, y que los españoles no estaban preparados para, o sea, su arquitectura europea no estaba adaptada a las condiciones sísmicas de América o de esta parte del continente, Mesoamérica? No sé, Salvador Ávila, si tengas alguna opinión, o... Sí, claro. ¿Quiere seguir? Sí, adelante. Salvador Ávila. Bueno, siendo este un país centralista, de una larguísima historia de centralismo, pues, como dice Toño, a la llegada de los españoles, pues, se encuentran con lo que era la Gran Tenochtitlán, que desde luego estaba resuelta a base de edificios piramidales, y, bueno, no es una excepción, todas las grandes civilizaciones llegaron a esa forma, porque es la forma lógica de hacer una construcción y que sea estable ante casi cualquier cosa. Y, como bien comentas, en las primeras etapas en que los españoles empiezan a hacer su arquitectura, me estoy refiriendo específicamente a la Ciudad de México, pues, el aprendizaje es costoso. Es decir, ellos importan su forma de hacer edificios de Europa, que en muchas de las zonas de donde eran originarios estas personas que construyen esa primera etapa, no tiembla. Entonces, aquí hay un aprendizaje doloroso, en el que, como resultado hoy en día, pues, no tenemos prácticamente ninguna edificación de esa primera etapa. Seguramente que muchos de los edificios que perviven hasta hoy, pasando por la Catedral, el Palacio Nacional, el Obispado, todos esos grandes edificios tienen antecedentes que están ahí enterrados. Es decir, una de las formas de consolidación del suelo blando de la ciudad, que no es hasta hoy propicio para hacer grandes construcciones, pues, fue ese procedimiento casi natural de construir un edificio, por el suelo blando se hundían y, ayudado por los sismos, pues, se dañaban o se inutilizaban completa o parcialmente. Entonces, tenemos muchos ejemplos de edificios que en el momento de hacer alguna intervención estructural o de hacer algún tipo de trabajo, entran los arqueólogos y se encuentran, desde luego, edificios de la civilización mexica y encima de esos edificios, una primera generación de edificios que ya no existen. Eso lo encontramos en el Palacio Nacional, en la Catedral, en muchos edificios, por ese proceso de aprendizaje que, pues, dura hasta hoy, prácticamente. Digamos que los edificios prehispánicos funcionaban como base de los edificios virreinales, como una plataforma para evitar que se hundieran, algo así. Pues, bueno, yo no, bueno, esta es una beta, pues, muy amplia para cualquiera que quiera estudiar el tema, que no está muy estudiado y es cómo fue ese momento del contacto, para decirlo suavecito, porque no fue un contacto, fue un encontronazo de civilizaciones y, bueno, en el momento de que se decide construir la ciudad española encima de la anterior, pues, esta ciudad es arrasada, es decir, hay un sistemático arrasamiento de toda la arquitectura que existe aquí y, por lo tanto, pues, no creo que nadie haya tenido el cuidado de hacer un levantamiento de lo que había, sino que se arrasa y conforme se va arrasando, se va nivelando el terreno para lo que viene. Y en el momento en que Alonso García Bravo hace la traza de la ciudad, pues, en algunos casos, como en el caso de la zona principal, el Templo Mayor, pues, algunas calles responden, corresponden con esa primera traza, pero la mayoría no. Y entonces se construye indistintamente como si fuera un terreno virgen y ese error lo estamos pagando hasta hoy. Se provoca este fenómeno que se llama hundimientos diferenciales. Si hubieran tenido el cuidado de, encima de un edificio piramidal, construir un edificio que correspondiera geométricamente a esa planta, no tendríamos tantos problemas que tenemos hoy. Lo que pasa es que los edificios se apoyaron parcialmente en esas construcciones y parcialmente en el terreno. Y lo que pasa hoy es que la parte del edificio que estaba sentada sobre el suelo se hunde más que la parte que quedó sobre el basamento prehispánico y ahí esos edificios la pagaron con su existencia. Se quiebra, literalmente. De esa primera generación no existe prácticamente nada. Entonces, el terreno se fue consolidando a base de prueba y error. Y hoy en día, si hiciera alguien un mapeo de los hundimientos del Centro Histórico de la Ciudad de México, les aseguro que todas estas grandes lomas que se ven en algunas calles, como en Guatemala, como en Moneda, como en Licenciado Verdad, que parecen unas verdaderas montañas rusas, corresponden a la traza arquitectónica del Centro Semunial Mexica. Esos edificios se la están cobrando a la arquitectura española. La arquitectura española se está dañando por haberse apoyado parcialmente en esos edificios. Bueno, el fenómeno este que se está dando del resurgimiento de los edificios del Templo Mayor al quitarse todos los edificios coloniales que tenía encima. Ese es uno de los fenómenos más importantes que sucedieron. Es decir, ustedes imaginen esa enorme masa de que era el Templo Mayor, el peso que tenía, que ya tenía seis o siete etapas debajo de la que encontraron los españoles, y que se fue consolidando a lo largo de 200 años, que fue lo que duró más o menos el Imperio Mexica. Se fue consolidando el terreno a base de ponerle construcciones encima. Y en el momento en que esa gran masa es retirada parcialmente, el terreno tiende a bufarse, el terreno responde. Y si además de eso se le ponen construcciones encima, que fueron demolidas, por ejemplo, en el año 78 cuando se inicia el proyecto del Templo Mayor, las excavaciones del Templo Mayor, otra vez es liberado ese peso y el edificio vuelve a responder, el terreno vuelve a responder y vuelve a dañar todos los edificios perimetrales a esa zona. Todo esto, si no fuera suficiente, aderezado con toda clase de sismos. Entonces, entre sismos, hundimientos e inundaciones, pues esta ciudad es lo que es hoy. Un gran, enorme problema desde ese punto de vista. Bueno, aquí hablábamos hace unos meses sobre el tema del agua en la Ciudad de México, y dentro del tema del agua se hablaba mucho de los arcos que construían, y cada rato se caían y los tenían que volver a construir, o a reparar, a consolidar, o cambiarlos de rumbo, porque iban por lugares muy débiles, digamos, en su cimiento, en su subsuelo. Sabemos que aquí era una cuenca, una cuenca de agua, bueno, eran lagos, entonces, pero a nivel, digamos, nacional, Toño Mondragón, ¿cuáles son las regiones más vulnerables, sísmicamente hablando, en nuestro país? Ahorita que vamos a hablar de patrimonio cultural a nivel nacional. Sí, claro. Sí, los especialistas en ese sentido han, creo que ha habido un avance importante en cuanto a identificar las regiones que pueden ser más vulnerables, sobre todo por la intensidad y la frecuencia con la que se presentan los sismos, y la zona de mayor actividad, una actividad más intensa, y en donde se presentan además los sismos de mayor intensidad, es la costa del Pacífico, es una franja que abarca desde Nayarit, parte de Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, toda esa franja, que es además en donde se producen los movimientos a una mayor profundidad, los especialistas le llaman a esos sismos de subducción, digamos, por el tipo de movimiento que se presentan, y después ya adentrando en el territorio, hay otra, digamos, como otra franja que va paralela a esa zona costera, que es en donde se presentan también movimientos con una intensidad media, digamos, una actividad menos intensa y menos fuerte, y después hay otra zona, ya más hacia el norte, que abarca hasta los estados de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, digamos, como esa franja, que ahí los movimientos se producen más por el choque de las placas tectónicas, y que, bueno, también resultan en una, producen, digamos, una vulnerabilidad también importante en los edificios en general, y bueno, en el patrimonio. Si pensamos que el patrimonio edificado de nuestro país, pues hay una densidad muy importante en esta zona precisamente, digamos, ahí se escapa un poquito, se salva de este riesgo la península de Yucatán, de la parte norte y el norte de Veracruz, y hacia arriba Tamaulipas, Coahuila, pero el resto del territorio está dentro de estas zonas de intensa actividad, con diferentes grados, pero este, pues uno de los, es lo que explica que, que sea uno de los factores de riesgo importantes para, para el patrimonio arquitectónico, en general para los bienes culturales, pero la parte que nos ocupa, en cuanto a arquitectura civil, religiosa, doméstica, está en buena medida en esta parte del territorio. ¿Desde cuándo hay registro de sismos en México? ¿O qué tipo de registros hay en México sobre los sismos? Bueno, hay registros desde, hay una publicación muy interesante del CIESAS, en el que hace una recopilación de los testimonios, que se dieron en el Virreinato, que inclusive registra algunos, previos a la llegada de los españoles, pero, el problema con esa etapa, es que, no hay manera de compararlos, que lo valioso de un registro sísmico, para nosotros hoy en día, es poder comparar, hacer estudios comparativos del tipo de sismo, cómo se, cuánto duró, qué comportamiento tuvo, y qué respuesta hubo de las estructuras construidas. El problema con esa etapa, que es muy interesante, ese registro que hizo el CIESAS, es que, tenemos el dato, están fechados, y están descritos, en el lenguaje de la época, y una cosa que a mí me parece muy interesante, es que, como no había forma de medir el tiempo, en ese momento, como lo tenemos hoy, no tenían relojes, sino que tenían una idea vaga, de la hora del día, esto se, se, tenía, en las, rutinas, de los frailes, en los conventos, que eran los maitines, y la, toda esa descripción, de las horas, del día, entonces, hay idea, del, del momento, en el que sucede el sismo, pero no hay un registro, de que fue, a una hora determinada, y que duró, ni siquiera minutos, este, es, es muy, muy aleatorio, la, la medida, de la duración, es muchas veces, la oración, que, alcanzó a pronunciar, el fraile, que registra el sismo, si duró, el sismo, dos aves marías, o un padre nuestro, o la magnífica, ya cuando eran muy largos, y, y se dañaron, pues, las, las paredes, del convento, o la torre, se agrietó, o se cayó algo, es decir, ese es el tipo, de descripción, esas eran las escalas, de medición, de los sismos, en ese momento, hoy en día, las cosas, han evolucionado, y tenemos registros, que desde luego, son mucho más precisos, pero son muy recientes, digamos, los primeros, el sismológico nacional, se funda, probablemente, en la primera década, del siglo XX, y ahí es donde empieza, ya una sistematización, con los elementos técnicos, de la época, pero, por ejemplo, las escalas que se usan hoy, la escala Richter, la Mercalli, etcétera, son mucho más recientes, entonces, nuestros, nuestros estudios, diríamos hoy, científicos, de los sismos, son relativamente recientes, muy recientes. Antes de entrar, ahorita, al aire, a través de estos micrófonos, hablábamos, de las zonas vulnerables, en Oaxaca, y hablamos de un ejemplo, de dos ejemplos, más bien, nos dice Yuriria, de edificios, que han sido muy resistentes, a los sismos, a pesar de estar, en una zona muy, muy vulnerable, como son, la Catedral de Oaxaca, y, Santo Domingo, el Centro Cultural, Santo Domingo, donde tú trabajaste, en la restauración, por cierto, con el arquitecto, 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 cuando estaba todavía, como estudiante, de la Facultad de Arquitectura, que privilegio, sí, sí, fue una oportunidad, bueno, que además, para mí, en lo personal, significó también, el tomar este camino, de la restauración, de la conservación, de la arquitectura, y bueno, sí, digamos, el territorio de Oaxaca, en lo particular, dentro del ámbito nacional, pues, refleja mucho de esto, de lo que, de lo que hemos platicado, incluso, regresando un poquito, hacia, la arquitectura, que existió, los centros urbanos, importantes, antes de la llegada, de los españoles, ahí está Monte Albán, ¿no? Precisamente, una ciudad, un complejo, este, urbano, construido, en la cima, de estas montañas, que rodean al gran valle, de Oaxaca, y que precisamente, muestran, esas condiciones, de una arquitectura, muy, muy masiva, muy, muy horizontal, y bueno, ya, y cuando uno, este, se adentra un poco más, a ver, los sistemas constructivos, digamos, la manera, en que trabajaban, los núcleos de piedra, los aparejos, este, pues, es, precisamente, producto de, de esa, experiencia, que, que tenían con los sismos, Mitle, es otro, otro ejemplo, también importante, y, este, y retomando, esto, estos ejemplos, de la arquitectura, virreinal, si la, la catedral de Oaxaca, a diferencia de otras, catedrales, en nuestro país, pues, es de una arquitectura, también, muy, muy masiva, muy, muy, este, muy baja, digamos, muy, muy, muros muy gruesos, de grandes contrafuertes, de estas capillas, laterales, que, precisamente, ayudaban, a, a, contener, la, la nave, y que le daban, una capacidad, también, mayor, de resistencia, y, bueno, es, hay, también, documentos, este, hay, digamos, muchos datos, de, que, esta catedral, que ahora, conocemos, pues, es producto, también, de varias, reconstrucciones, ¿no? De varios aprendizajes, de varios aprendizajes, muy, dolorosos, seguramente, con muchas, eh, pérdidas, pero, este, y, bueno, y, y, ahí mismo, en este, eh, centro, de, de la ciudad de Oaxaca, está el gran conjunto, de los dominicos, eh, la parte más, más alta, digamos, eh, del valle, en un terreno, eh, tal vez, más, más resistente, incluso, de una mayor, eh, firmeza, de una mayor, eh, consistencia, y, eh, esta arquitectura, es, de una mayor altura, de una, una esbeltez, ¿no? Santo Domingo, Santo Domingo, pero, bueno, la, eh, las dos torres, son, son muy altas, digamos, son mucho más altas, que las de la, que las de la catedral, entonces, eh, eso nos permite, también, comprender, que, hay muchos factores, que, que tienen que ver, con, la resistencia, que puedan tener, las construcciones, ante los sismos, que, eh, vienen desde, el, el tipo de, de terreno, en donde se, se desplantan, la calidad, de los, eh, de los sistemas constructivos, de lo que nosotros llamamos, la, la fábrica, de los materiales, de los morteros, que se utilizan, de la piedra, eh, son muchos los, los factores, y, este, y ahí se refleja, como en un mismo lugar, eh, dos, eh, conjuntos, eh, importantes, se han comportado, de una manera diferente, a lo largo de la historia, bueno, ahí mismo, en el Zócalo, a un lado de la plaza, de, central de Oaxaca, está el templo de la compañía, por ejemplo, que, también es una construcción, eh, relativamente baja, digamos, que no tiene, las, las torres, campanario, y no las tiene, porque las, eh, perdió, en, 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 en un sismo, en el, yo creo que el último fue, el último que, que afectó, eh, muy fuerte, eh, esta construcción, fue el de, el, de 1931, pero, este, tiene una historia, muy larga, de, eh, colapso, de, de sus torres, y de reconstrucciones, en fin, entonces, este, eso nos habla, de, 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 de esta condición, ¿no?, de, de diferentes factores, que tienen que ver, en el comportamiento, de los edificios. Arquitecto Ávila, ¿qué nos puede decir, de estos dos, conjuntos arquitectónicos, Santo Domingo, y la Catedral de Oaxaca? Bueno, pues, desde luego, sobre lo que dice, pues, desde luego, eh, la construcción de la Catedral es el resultado, de la actual Catedral es el resultado de un aprendizaje a base de prueba y error, es decir, seguramente que los edificios previos a la Catedral fueron más esbeltos, menos aptos para el tipo de movimientos que se dan ahí, los sismos, y Santo Domingo, bueno, Santo Domingo, desde todos puntos de vista, es un alarde, es un alarde de, de, de poder económico, de poder de convocatoria, y de calidad, y de costo, es decir, el convento no escatimó, los constructores del convento de Santo Domingo no escatimaron nada, es un edificio que, que, exagerando un poco, podría ser una pequeña ciudad en sí misma, son cuatro hectáreas el predio actual, eh, y, bueno, a, eh, nosotros que también intervenimos en, en la parte estructural es el edificio, y, y que nos da oportunidad de, de adentrarnos en, la manera como está construido, pues está muy cuidado todo, eh, la selección de, el proyecto arquitectónico, los materiales utilizados, y la mano de obra, es decir, toda la, la, magnífica arquitectura que hay en todo el estado de Oaxaca, no pudo haberse llevado a cabo, sin la mano de obra tan extraordinariamente apta que había en el lugar, si la construcción es, como dice Toño, de las zonas prehispánicas, de Montalbán, de, de Mitla, y de, varias más que hay por ahí no tan importantes, dan testimonio de una mano de obra extraordinaria, que fue la que posibilitó no solo la construcción de la gran ciudad de Oaxaca, sino de cosas como el enorme convento de Yanguitlán, en la Mixteca, el, la capilla abierta de Tepozcolula, que es algo extraordinario, San Pedro, San Pablo, Tepozcolula, sí, y el otro gran convento que es, eh, Coyzlahuac, es decir, todos esos edificios, eh, fueron posibles por, eh, la, la extraordinaria mano de obra que había en el lugar disponible, y el manejo que esa misma población tenía de los materiales del lugar. Bien. Una de tus especialidades, Toño, es la, eh, restauración, ¿no? El del patrimonio. Eh, el trabajo de arquitectura de restauración puede ser preventivo, o sea, ¿hasta dónde se puede reconocer, resolver la fragilidad de un edificio histórico? Sí, eh, bueno, debería ser, eh, sobre todo preventivo, eh, es decir, eh, estas, eh, construcciones, digamos, hablando en términos muy, muy generales, con, eh, del patrimonio edificado, y, y, y a partir de lo que hemos comentado, eh, hace rato, de, la vulnerabilidad que tiene por estar situado en, en zonas de actividad sísmica, eh, están, eh, muy propensos a sufrir algún tipo de, de, de daño, o de afectación, en la mayoría de los casos, eh, no, no, de una gravedad, eh, extrema, eh, porque precisamente han sido, este, eh, han, han sido producto de esta, de este desarrollo tecnológico, pero sí de algún tipo de, de afectación, es decir, de algún, eh, de presencia de, de fisuras, de, de grietas, que aunque no signifiquen, en, en lo inmediato, un riesgo de, de, de un colapso, o, eh, representan un problema de, eh, penetración, de, de humedad, de, eh, se van, eh, minando también la, esta capacidad de resistencia que pueden tener los sistemas constructivos, si no se atienden, no, si no se hacen trabajos de, eh, de, de algún, eh, tipo de mantenimiento, este, que bueno, lo, lo ideal es que, que fueran, eh, de un carácter preventivo, es decir, que, que pudieran anticipar, eh, los, eh, problemas que, que se pueden presentar, o incluso, eh, o que, lo, que los puedan aminorar, digamos, no, los efectos que pueda tener un, un, un sismo, eh, en, en una de estas construcciones, pero bueno, hace falta mucho, eh, mucha conciencia, sobre todo en, en ese sentido, no, generalmente actuamos cuando ya el problema se, 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 se presenta, entonces, bueno, también es una, es parte de la, de la labor que hace el instituto, este, yo les puedo mencionar un poco, lo, lo que hace la, la coordinación de, de monumentos históricos, en ese sentido, en tratar de, formar, digamos, esta conciencia, eh, con las comunidades, con los grupos, eh, de la sociedad, con los patronatos, para poder anticipar un poco, la, los, eh, problemas que se pudieran presentar, mediante el mantenimiento, ¿no? A veces son, eh, acciones, eh, relativamente sencillas, que se pueden llevar a cabo, como, la, eh, limpieza de las, de las cubiertas, eh, por ejemplo, o, este, el atender, eh, algunas fisuras, eh, o, eh, reponer, eh, aplanados, por ejemplo, cuando, cuando se han perdido, para, eh, mantener una, una buena protección, para, eh, los sistemas constructivos, que, generalmente son de, mampostería de, de piedra, hay también, mucha arquitectura de, de tierra todavía, entonces, eso sería, lo, lo mejor que, que, o, eh, más, eh, adecuado que, que se debería de hacer, pero, bueno, si hace falta mucho, eh, mucho trabajo en ese sentido, sobre todo, mucha conciencia, para, para poder anticiparnos, a, 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 a los problemas, que se pudieran presentar. ¿Desde cuándo hay esta preocupación? O sea, ¿cuál es la historia de la restauración arquitectónica de edificios patrimoniales en México? ¿Desde cuándo se realiza, o cuándo se puso énfasis en este tema? ¿Arquitecto Ávila? ¿Arquitecto Mondragón? Sí, pues, bueno, se ha hecho, eh, digamos, intervención, eh, con, de, con diferentes sentidos, eh, pues, desde muchos años atrás, digamos, ha sido también parte de, de, la misma, eh, producción, eh, arquitectónica, el intervenir sobre lo que ya está, eh, construido, digamos, ¿no? Este, pero ya de una manera, eh, pues, eh, sistematizada, ordenada con una cierta, con una metodología de, de trabajo, pues, yo creo que a partir de los, de los años setenta, que es cuando se, se, crea el centro Paul Koremans, eh, primero, en, eh, convenio de, de trabajo con, con la UNESCO, y, eh, a partir de ahí, se empiezan a, a, a formar ya, algunas generaciones de, 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 de gente, eh, que se va especializando en la, en la restauración, pero, precisamente hace rato comentábamos como, eh, un momento de, de, de crisis, eh, después de un, del sismo de 1973, eh, que tuvo, eh, epicentro en, en Ciudad Cerdán, en, en Puebla, que causó una, una afectación, eh, muy, muy fuerte, muy, muy, eh, extensiva, en, eh, el altiplano, en, eh, el norte del estado de Puebla, de Veracruz, eh, generó, también, el, la, esta necesidad de, de intervenir de una manera masiva, en ese momento, sobre todo, los, los edificios religiosos, los templos, este, pero, bueno, fue un, un laboratorio de, de, de prueba, ¿no?, para ensayar muchos de estos, eh, procedimientos, eh, especificaciones, que, pues, de alguna manera se estaban, eh, manejando, estudiando en, en este ámbito académico, ¿no?, y que, eh, en ese momento hubo necesidad de, de, de llevarlos a la, a la práctica. Entonces, eh, digamos, hay gente que, o de especialistas en la materia, que, mencionan que, que ese fue el momento de, de inicio, de, de la restauración en nuestro país, ¿no?, a partir de, de ese momento de, de crisis, y bueno, también de, de, justamente del tema que, de, que, que es motivo de, de esta, de esa plática, a partir de, de una, eh, afectación, eh, generalizada, en, en el patrimonio arquitectónico, a raíz de, de un sismo muy, muy fuerte. ¿Tiene que ver también la, las declaratorias de la UNESCO de patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad, para que se ponga énfasis en este tipo de trabajo de restauración o de prevención? Bueno, no, no le, no le vería yo una, una relación directa, digamos, las declaratorias, eh, pues sí, eh, ayudan mucho a, a poner, eh, los ojos y la, y la atención, en, eh, en ciertos conjuntos, en ciertos, eh, edificios, el, el, el sumar una, mayor, eh, eh, posibilidad de actores, digamos, para su, eh, restauración, para su conservación, pero, este, digamos, son, son también como ámbitos distintos, ¿no? Nos pregunta Yuriria, ¿podemos hablar de algunos casos representativos recientes de la intervención del INAH en restauración arquitectónica? Por ejemplo, las afectaciones al patrimonio del sismo de 1999 en la zona de Puebla y Oaxaca o del sismo de enero de 2003 en Colima. Sí, bueno, en el, en el caso del, del sismo del, del 99, bueno, fueron dos, dos sismos muy, muy fuertes, el primero en junio, el 15 de junio, que, que tuvo un epicentro en Tehuacán, en, en Puebla, y que, eh, ocasionó afectaciones, muy importantes, sobre todo en, en, en el estado de Puebla, en la parte central, en la misma, eh, capital, eh, pero, que, digamos, ese daño, esas afectaciones, se extendieron también hacia, eh, la parte central y norte de, de Veracruz, el estado de Hidalgo, eh, Morelos, el estado de México, eh, bueno, por aquí, ahí, tengo un, un dato, por ejemplo, de, de la memoria que publicó el, el instituto, a raíz de ese programa, se atendieron en total, mil quinientos cuarenta y dos, eh, inmuebles, que es bueno, un número, este, muy elevado, muy elevado, ciento cuarenta y siete, con daños muy, muy severos, no, eh, ese fue un, un primer, eh, momento, eh, y, en septiembre del, del mismo año, unos meses después, eh, tuvo lugar otro sismo muy importante ahora en la, en la costa, eh, de Oaxaca, que, este, afectó, eh, buena parte del, del estado, e, incluso también, todavía una parte de, de Veracruz, entonces, ahí, el, el instituto, eh, tuvo una, una participación muy activa, se crearon, este, eh, grupos técnicos en, en cada uno de los, de los estados, para, eh, eh, atender, la, eh, restauración de los, de los edificios, ahí, les puedo, eh, mencionar, de alguna manera, la experiencia que, que me tocó vivir en el estado de Oaxaca, en el que, este, pues, diseñó el, el programa de, de atención, eh, de una manera tal que, involucrara a la, a la gente de las comunidades, eh, eso también fue una, yo creo que una, una aportación, eh, significativa de ese programa, el que, eh, la, la gente, eh, de los propios lugares participara, en la, eh, restauración de sus templos, el, el programa estuvo, eh, sobre todo enfocado a los, a los edificios religiosos, aunque también se atendieron algunos, eh, casos de arquitectura, eh, civil importante, eh, pero, este, permitió esto, el que, el que la, la, la gente de las propias comunidades participara con la mano de obra, y mano de obra, este, remunerada, además, pero sobre todo que, eh, permitió también que recuperaran, ellos mismos, con la, con la ayuda técnica del instituto, eh, algunas, eh, tradiciones, algún, algún conocimiento sobre el, el uso de, de materiales, que, de alguna manera se habían dejado de, de lado, en, en muchas de estas comunidades de la Mixteca, por ejemplo, la Mixteca Alta, pues, eh, ya no se, eh, utilizaba la, la cal para, para construir, por ejemplo, no, o la, o la piedra, bueno, pues, lo que utilizan ahora los, los, eh, albañiles, es, eh, tabicón, cemento, arena, varilla, entonces, eso también permitió, que, eh, se, puedan retomar algunos, eh, algunas de estas técnicas, no solamente para el efecto de ese momento de, de poder llevar a cabo la, la restauración de los edificios, sino para el mantenimiento también, eh, posterior que, que se requiere, digamos, la, y, y que quede en manos de la, de la propia comunidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa fue una, una aportación, eh, significativa de este programa, de, de, del, del año 99, del año 2000, eh, en el estado de Oaxaca, digamos, en la, en la experiencia que yo les puedo, eh, comentar, y bueno, digamos, eso fue, eh, una, eh, actuación, eh, en, en la, en el que, en la que se trató de, de incluir, este, pues, eh, de manera general, eh, el patrimonio, eh, histórico, digamos, la, la arquitectura religiosa, pero, hubo ahí también algunos, eh, ejemplos, eh, muy, muy relevantes, digamos, por la magnitud, por la importancia de, de los edificios, en el que se tuvieron que llevar a cabo, este, trabajos de intervención muy especializados, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de, Yanguitlán, que comentábamos hace rato, ¿no? Que, este, el, el, la torre campanario sufrió, una, un daño importante en una de sus pilastras, la, la fachada también, que tenía una tendencia, eh, a, a separarse de, de la nave, y, en la cual, este, pues, se llevó a cabo, hay un, un procedimiento para poderla, ligar nuevamente, o mejorar esa, esa liga que tiene con, con la nave, no sé, Salvador, si, si tú quisieras comentar un poco más acerca de, de este caso que, que bueno, es muy, muy representativo de, de, el tipo de intervención que a veces se, se requiere hacer en estos casos, ¿no? Sí, Yanguitlán, como comentábamos hace un momento, es un edificio imponente, es el edificio más alto del continente americano, al momento en que se construye, tiene 24 metros libres en el interior, eh, tuvo problemas de origen, entonces, por eso, se le construye ese gran contrafuerte que tiene, eh, junto a la fachada, tiene otro atrás en, en el arco del, ábside, y, como parte de esas obras de mejoramiento, estructural, le agregaron una fachada adicional, entonces, si hoy llegamos al edificio, pues vemos que, eh, de la fachada actual, al, a la parte interna de ese mismo muro, pues hay prácticamente cuatro metros, poco más de cuatro metros, probablemente cinco, eh, esa, esa nueva fachada que se le adosa, eh, en algún momento, eh, como resultado de toda esta historia sísmica que tiene el edificio, empezó a separarse, y, bueno, lo que hubo que hacer ahí fue, encontrar una manera lógica, eh, racional, que no alterara las características del edificio, de la, de la lectura, de la fachada, de la, de la estructura del edificio, para evitar que ese daño progresara, y en un momento extremo pudiera colapsar, entonces lo que se hizo fue fijar la, la nueva, la, la, la falla más reciente, a la, a la anterior, por medio de unos pernos metálicos, que, bueno, se, hizo mucho énfasis, el instituto hizo mucho énfasis, en que no se vieran, es decir, está todo registrado en planos, está, inclusive hasta filmado, grabado, de la forma como se hizo el trabajo, bajo, bajo las indicaciones del instituto, se, se cuidó, mucho ese detalle, nuestro planteamiento, un poco, burdo, como estructuristas, en un principio, fue, bueno, pues ponemos ahí, lo que se necesite, y pues se va a ver, pero el instituto dijo, no, bueno, que no se vea, digo, si, si, mermar la capacidad, de los elementos adicionales, que se le pongan, que no se vean, que no se altere la lectura del edificio, y se hizo un trabajo, yo creo que muy bueno, que, bueno, es parte de todo el gran trabajo, que se está haciendo, en, en la Mixteca, y bueno, en el estado de Oaxaca, y en todo el país. Le recordamos, que estamos aquí, en Radio INA, transmitiendo por internet, a través de, www.radioina.blogspot.com, en las charlas de los jueves, estamos hablando sobre, sismos, y patrimonio cultural, arquitectónico especialmente, y para eso están, estamos platicando, con los arquitectos, Antonio Mondragón, y el arquitecto, Salvador Ávila, qué características, que debe tener, un arquitecto restaurador, qué intereses debe tener, qué habilidades, adquiere en su formación, Bueno, yo, yo creo que, son, o deberían ser, ser, ser varias, pero, considero que, que, uno de los aspectos, más importantes, es, el conocimiento, al menos, la, cercanía, la, el trato directo, con, eh, los, materiales, con el conocimiento, de los sistemas constructivos, eh, que, bueno, además, tienen una, eh, variabilidad, muy grande, en nuestro país, digamos, eso, creo que, esa es la, la parte, eh, fundamental, que, que debería de tener, un arquitecto, que, eh, se dedique, o que, se especialice, en la, en la restauración, de, de edificios, eh, sobre todo, el, el conocimiento, de, de los, de los sistemas constructivos, y de, la manera, en que se han, eh, empleado, en, en las distintas, regiones, y, en distintos momentos, de, de, de la, de la historia, y de la producción arquitectónica, de, de este país, y bueno, para eso, creo que se necesita, mucha, este, eh, humildad, también, para poder, eh, aprender, también, de la, de la, de la misma gente, no, no, no pretender que, que, el, el conocimiento absoluto, está en, en los libros, que evidentemente son, una, una parte importante, de la formación, pero también, poder tener esa, eh, pues, digamos que, esa, esa actitud, de, eh, también, eh, tomar, eh, el conocimiento, que, que puedan tener, eh, los, 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 la gente de la comunidad, la, la, la gente que, que se dedica a la, a la construcción, que, eh, sí, lamentablemente, se ha, se ha perdido mucho este conocimiento, pero que hay, hay otra parte, que, que está vivo todavía, y que, puede surgir ahí, en algún momento, entonces, eso es una, yo considero que es un aspecto, bien importante, para, para poder, eh, llevar a cabo, la, la, eh, profesión, de una manera, eh, más, más adecuada. ¿Qué tipo de investigación se realiza para conocer el comportamiento de las estructuras históricas en nuestro país? No sé. Sí, bueno, eh, hay, hay, este, varios, varias instituciones que, eh, que, que trabajan en, en la investigación científica, digamos, el, eh, por supuesto, el, el instituto, eh, pues, como parte de, de sus funciones, de sus, eh, eh, actividades, pues, está la, la, la labor de, de investigación, es, desde un punto de vista, eh, eh, histórico, eh, técnico, pero, bueno, digamos, hay, hay instituciones que se han, eh, especializado, que tienen, eh, áreas que, donde se, eh, desarrollan investigaciones muy especializadas en, en la materia, digamos, en, en general, en cómo, eh, actúan los, los sismos, eh, en nuestro país, pero, sobre todo, en cómo pueden afectar, a, las, eh, construcciones, eh, históricas, eh, un, un caso es el Instituto de Ingeniería de, de la Universidad, que ahí tienen, hay un laboratorio, incluso, en el que se realizan, eh, se construyen, incluso modelos a, a escala, con características, eh, muy semejantes, eh, en cuanto a, uso de materiales, de morteros, de, tipo de, de geometría, que, que tienen, eh, construcciones representativas, de, de nuestro patrimonio, y se someten ahí, a pruebas, este, físicas, no, de, de movimiento, este, para ver, eh, el, el tipo de, de falla, que, que se, eh, puede producir, dependiendo de, de, de estos factores, de la combinación, de estos factores, pero también, de, eh, del estudio, de la, de la forma, de, de intervención, de, eh, refuerzo, de introducción, de, de nuevos elementos, y qué tan eficientes, eh, pueden ser, para la, eh, conservación, y la, eh, seguridad, de, de las estructuras, entonces, bueno, ahí se, eh, es un ejemplo, de, del tipo de investigación, que se realiza, el CIMBESTAP, también, del, del Politécnico, también, eh, desarrolla, eh, este tipo de, de, de investigación, y de, de pruebas, eh, físicas, digamos, para, eh, pues, comprender de una manera, más, más amplia, el comportamiento de las estructuras, y, eh, y, bueno, llegar, eh, o poder llegar, digamos, cada, cada vez, a, a mejores soluciones, a soluciones más, más eficientes, que puedan cumplir con dos, eh, eh, condiciones, muy, muy básicas, la, eh, conservación de los valores, eh, arquitectónicos que pueda tener el, que tiene el, el, el patrimonio, pero también la, eh, seguridad de, de, la gente que los, que los habita, que los usa, y de los bienes, eh, culturales que, que pueden resguardar, digamos, son como las dos grandes condiciones que, que debe de cumplir esta, esta, la especialización en, en este, eh, en, en, en esta rama, digamos, de la investigación. En casos de daños provocados por un sismo, el instituto asesora la restauración de edificios históricos que son propiedad de particulares. Sí, sí, es una, una de las, eh, responsabilidades que, que tiene el, el instituto, digamos, brindar esta, esta asesoría, cuando se trata de, eh, de edificios que están protegidos por, por la ley federal de, de monumentos. Entonces, sí, es, es parte de una, de la labor, eh, importante que se realiza, eh, en cada uno de los, de los estados, en cada, eh, centro, eh, en cada representación del instituto, hay una sección de, de monumentos históricos, en la, a la cual, eh, cualquier, eh, persona puede acudir para, solicitar esa, esa asesoría, eh, cuando se trata ya de una, de, eh, situaciones de mayor complejidad, digamos, por, eh, la magnitud, de, 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 los problemas que se puedan presentar, el tipo de, de, de construcción, eh, los centros, o los, eh, arquitectos que, que, que están en estas, eh, secciones de, de monumentos, eh, pueden también pedir algún apoyo a, a las áreas centrales, a la coordinación, eh, nacional de monumentos, y bueno, de, de, de esa manera también se, se, se atiende, digamos, esta, eh, necesidad que hay por parte del, de la, de la sociedad civil, de las comunidades, de recibir una, una asesoría técnica, digamos, de, de saber cómo, cómo atender, eh, cuando se presenta alguna contingencia. Una cosa es reparar los daños provocados por un sismo, pero, eh, además se puede, a través de un buen trabajo de restauración arquitectónica, mejorar la estabilidad de un edificio, volverlo más resistente frente a futuros temblores. Esa es una gran pregunta, y, y la respuesta, eh, tiene que ver con las dos preguntas anteriores. Uh-huh. Eh, es decir, en la formación de un restaurador, una parte importante es la capacidad de, de trabajar en equipo, con gentes de formaciones distintas, desde luego con los historiadores. Eh, los historiadores son personajes aquí importantísimos en el momento de abordar un problema. Así que necesitamos saber la biografía del edificio. Y si no la sabemos completa, pues, por lo menos con los datos que se tengan a la mano, investigarlo. Eh, y desde luego, en la parte de las intervenciones ya como tales, eh, no, no podemos pasar por alto, eh, los problemas que ha tenido el edificio y cómo se han resuelto históricamente. Y en el, eh, para contestar la última pregunta, es, esto da una polémica. Existe desde el criterio de, de que un edificio por ser monumento no se le debe hacer nada. Simplemente, más o menos irlo manteniendo, darle su mantenimiento preventivo, que eso yo todavía no lo veo en este país. Eh, y la otra es que con toda la tecnología y todos los medios económicos necesarios, se le tiene que atender sin escatimarlos, para nada. Y los dos extremos, este, inducen a error. Los edificios necesitan ser mantenidos, sí, necesitan que las azoteas estén libres para que no se tapen las bajadas y no se inunden y no provoquen daños, no provoquen humedades que generan otros daños. Pero también, eh, meterle una estructura de acero a una estructura de mapostería, pues genera nuevos problemas. Probablemente, en un principio resuelva aparentemente el daño que se pretende resolver, pero a la larga, esa nueva estructura ajena, el edificio acaba rechazándola, y se acaban comportando como dos estructuras independientes, y la que sale perdiendo es la original. Es decir, es parte del trabajo de la restauración, elegir un sistema que intervenga de la manera más económica, más austera, sin protagonismos, el conservar el edificio lo más original posible. Nos quedan ya muy pocos minutos de esta entrevista, de esta charla, y nos interesaba mucho saber sobre este material que nos trajeron del convento del Carmen. Podríamos mencionar, ya para cerrar, otros casos emblemáticos de recuperación de edificios históricos dañados por sismos, por ejemplo, el convento del Carmen en el centro de la ciudad. ¿Qué sucedió aquí, o cuál es la historia de este convento? Bueno, este es un antecedente del convento del Carmen que todos conocemos en San Ángel. Es un convento que se funda en el barrio viejo del Carmen, del centro, el viejo centro de México, cerca de Tepito, la lagunilla, y que bueno, con el paso del tiempo, con los problemas, con la expedición de las leyes de reforma y todo, este edificio que originalmente albergó a los carmelitas, que ellos mismos lo abandonan, va siendo fraccionado, se vende, etcétera, y con motivo de los sismos del 85, pues resulta que eso es una parte, es una pequeñísima parte nada más del convento original. Afortunadamente, las autoridades que en ese momento manejaron el problema del sismo en la Ciudad de México, tuvieron el buen tino de oír a los reclamos justificadísimos del instituto, y exigir que ese fragmento de ese edificio se regresara a las condiciones que el momento, las inversiones disponibles y el problema de la gente que no tenía donde vivir, lo atendiera de la mejor manera posible. Y lo que se hizo fue simplemente quitarle todos los agregados que tenía, que era un gran patio, patio de regular tamaño, que estaba lleno de agregados, de cartón, de lámina, de todos los materiales habidos en ese momento, y pues con el apoyo, con la presión que el instituto logró hacer en ese momento a las autoridades, se logró recuperar esa pequeña parte de ese primer convento, segundo convento Carmelita en la Ciudad de México. Bien, nos queda un minuto, quisieran decir algo nada más para concluir, para despedirse o para hacer un cierre. Toño. Pues solamente, bueno, el agradecimiento por la invitación, creo que podrían quedar todavía muchos temas que se podrían abordar en una plática, pero pues básicamente comentar que esto es una parte de la disciplina de la restauración y de la conservación del patrimonio, que está en un proceso de aprendizaje todavía, que seguramente es interminable, pero que bueno, yo creo que en los últimos años con estas experiencias, digamos a fuerza de golpes, se ha aprendido bastante, creo que hay cada vez una mejor manera, no sé si una mejor manera, pero si una manera más sensata de actuar en el patrimonio edificado, y bueno, pues creo que esa es la tarea, de seguir aprendiendo, seguir investigando, seguir experimentando con mucha cautela, con mucha sensatez, con mucho respeto con el patrimonio. Muy bien, Salvador, quisieras concluir. Pues igualmente agradecerles la oportunidad y reiterar lo que dice Antonio, que tenemos hoy más que nunca elementos tecnológicos para atender de mejor manera, el patrimonio, pero sí con mucha cautela. Bien, pues con esto cerramos, de esta manera Yuriria Contreras desde la cabina, y un servidor Juan Stack a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestros invitados, el arquitecto Antonio Mondragón Lugo, gracias por estar aquí, al contrario, y el arquitecto Salvador Ávila, gracias por su visita. Gracias a ustedes. Y ya saben que a nuestro Radio Escucha, los invitamos a consultar nuestros materiales a través de www.ina.gov.mx, o por radioina.blogspot.com. Como siempre, agradecemos el apoyo de Luis Alberto López Guario, Pedro Sánchez Nava, en la producción, Gabriel Amarentes, Abanivaldo Morales, Operación Técnica, Carlos Severino, el apoyo de Lauro Gaspar, de Gabriel Rojo, gracias, y hasta la próxima. Charlas con Radio INAH Charlas con Radio INAH Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados, son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información, y no representan necesariamente las opiniones de Radio INAH, ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.